Volví a un lugar donde la naturaleza me abre sus puertas en medio de las montañas de los andes colombianos y el hermoso eje cafetero donde la montaña se mezcla con el agua y la naturaleza no tiene fronteras aquí se viven momentos únicos al sumergir en la calidez del agua termal mientras sientes todo el poder de la naturaleza donde caminar entre árboles y helechos gigantes es lo más natural y respirar nos hace sentirnos vivos llegué aquí para vivir momentos de descanso y encontré un paraíso donde mi cuerpo vibra de emoción donde la relajación no es un lujo sino una necesidad donde el bienestar viene de lo más profundo de la tierra para acariciar tu piel y darle descanso a tus pasos en cada uno de sus rincones mágicos volví porque ya es hora de regresar a lo natural de regresar a san vicente reserva termal menos para acariciar tu piel. Gracias.